La Comisión Ambiental de la Megalópolis Las fuentes principales de contaminación son las fuentes móviles Si hemos visto una pequeña tendencia hacia arriba Y es obvio que entre más parte vehicular en circulación se está dando hay más emisión Esto se está tratando en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis Hay una serie de reuniones ya programadas por el llamado del jefe de gobierno Ya por trabajo que se ha venido realizando para atender esta situación Y al parecer las condiciones atmosféricas adversas prevalecerán al menos hasta el fin de mes Ahorita dado que estamos iniciando la temporada de ozono por así decirlo Tenemos un comportamiento mixto Tenemos inversión térmica por la mañana Esto es frío en la noche y madrugada Y tenemos inversión térmica Y posterior a la una de la tarde es cuando se elevan los picos de ozono Entonces esta situación la vamos a tener prácticamente en las próximas dos semanas Y posteriormente ya solo vamos a tener problemas con el ozono Capitalinos entrevistados por Excelsior TV coinciden que el exceso de vehículos Es uno de los factores que causan malas condiciones del aire Es muy importante Yo por lo regular siempre tomo transporte público Pero si deberían de ser algo, no sé Hay mucho automóvil Es una cosa, no sé 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 Gracias por ver el video.